¿Y qué pasa, famos? Es un hijo de Inés, supramando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya se ha gritado la siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Rubén por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. ¡Ahora sí, hermanos de Xbox! ¡Ahora sí, comunidad de Xbox! ¡Atentos, porque ya están llegando la actualización, la gran actualización de mes de marzo para los usuarios de Xbox! En el cual, vale, incluye varias increíbles novedades para todos nosotros. Novedades que llevábamos esperando muchísimo tiempo los hermanos de Xbox y la comunidad de Xbox. Así que en este vídeo, ¿vale?, os voy a hacer un resumen de todo lo que trae la nueva actualización de mes de marzo para los usuarios de Xbox. Lo primero que llega, ¿vale?, la gran novedad, una de las grandes novedades que llega es el FPS Boss. Sí, amigos, para quien no sepa qué es esto, os lo voy a explicar muy fácil. Lo que hace el FPS Boss es las nuevas videoconsolas de Microsoft, ¿vale?, pues los juegos retrocompatibles los mejora directamente aprovechando lo que es la potencia de las nuevas máquinas de Microsoft sin la necesidad de utilizar ningún parche de mejora, ninguna actualización, simplemente estos videojuegos retrocompatibles utilizarán la potencia de la videoconsola para ser mejorados y la verdad es que esto es una auténtica pasada. O sea, directamente, videojuegos que, por ejemplo, en su día corrían a 30 FPS, ahora, ¿vale?, lucirán y irán a 60 FPS. Todos sin la necesidad de sacar un parche de mejora en estos títulos. La verdad es que esto es una auténtica pasada. Como veis, una vez realizada la actualización, pondremos y activaremos el FPS Boss y también el auto HDR. Esto significa que también que los videojuegos, ¿vale?, tendrán colores más vivos y más reales gracias al auto HDR. Sinceramente, la verdad es que esto es una auténtica pasada. No solamente Microsoft te ofrece un montón de videojuegos retrocompatibles, sino que también están mejorados totalmente gratis. Algo increíble. Otra de las novedades que vamos a tener y que, sinceramente, me parece una auténtica pasada es que ahora mismo, gracias a la nueva actualización de mes de marzo, los usuarios de Xbox vamos a poder utilizar tanto Steam como la Epic Game Store. Y esto es algo muy, pero que muy grande. Y todo esto lo vamos a poder hacer a través del navegador de nuestras videoconsolas. Sinceramente, la verdad es que esto es una auténtica pasada y más sobre todo porque la Epic Game Store siempre está regalando títulos todas las semanas. Pues bien, ahora, gracias a esta nueva actualización de mes de marzo para los usuarios de Xbox podremos disfrutar de estos títulos, ¿vale?, a través de la Xbox. Sinceramente, esto es increíble, la verdad. Esto es una auténtica pasada. No solamente vamos a tener los videojuegos de Xbox, sino también los de otras plataformas. Algo brutal, la verdad. Luego, una de las mejoras que trae esta actualización de mes de marzo, aunque mejor dicho, más que una mejora, es una corrección, ¿vale?, a un fallo que traía los controles, ¿vale?, de las nuevas consolas de Microsoft, tanto de Xbox Series X como de Xbox Series S, el cual, ¿vale?, pues el control se desactivaba solo. Ahora ya está, este error ya está corregido totalmente. Y parece ser, amigos, parece ser que en esta gran actualización de mes de marzo ya podrían ir incluyendo lo que es el online gratis para los hermanos de Xbox y para la comunidad de Xbox. En una entrevista a Philana con Despencer, ya él comentó que el online gratis estaba muy, pero que muy cercano y que vendría a través de una gran actualización para los usuarios de Xbox. Podría ser que fuera en esta actualización. Veremos a ver si una vez que hayamos actualizado nuestras videoconsolas, ya recibiremos lo que es el tema del online gratis para los juegos free to play. Sinceramente es una cosa que llevamos ya bastante esperando, ¿vale?, los hermanos de Xbox y toda la comunidad. Y es algo que está al caer, es algo que va a llegar muy inminentemente y es posible que a través de esta gran actualización de mes de marzo, pues ya llegará lo que es el tema online en las consolas, ¿vale?, de Xbox. El online gratis en las consolas de Xbox. Así que muy atentos a actualizar vuestras videoconsolas porque llegará esta gran actualización. Ya estaría disponible. Si aún no está disponible, esperaros un poco porque la tenéis que recibir sí o sí ya. Hola amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por Face, Sarco, Eric Yamir, Javier Hernández López, Jorge Romero, Taque de Killer, Armando Alexis, P.K. Animation Studio, Mold3-08, Foxy Zorrito, TheKmaster365, Yago Capudo-TV, AmazingGol245, Jacob Torres, Cries Marín, Ángel Rocha, Alka V, Kevin Rodríguez, Skys666, F.F, Noops, también tenemos a Fabián XT, Paco Piña, Xpray, Diego Castillo, Leonardo Donovan López, Emiliano Herrera, Alku Huo II, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yajer Mar, Máximo, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes Rodrigo, Edgar Acosta, A6, Adrián Trejo, Michael Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo, Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, Franco Crack, Yermi, 14, Barra Baja Oficial, y Fenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elman Pacos, Dr. Primus Tefe, Ángel Cárdenas, Y y unas letras chinas, Zotegum M, Alsek Yassen, Animation 23, Alan Tastigamer, Cos Código, Hernán Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afuefue, Price, Josh Moffer, Aknalogía Senpai, Kami Korojas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Mordosario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, YT, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Over Yepes, Miguel Echenique, y Gabriel Escarantes. Saludados todos los miembros del canal desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón.